Hola con todos, vamos a dar un pequeño repaso sobre lo que vimos en laboratorio Para aquellos que de repente no recuerdan mucho, o quizás aquellos que no pudieron asistir esta semana Entonces primero tenemos que ver donde está instalado nuestro WinPython En mi caso yo he puesto WinPython en el disco C O sea lo he instalado aquí, siempre que lo instalemos tenemos que fijarnos en que carpeta lo estamos instalando En este caso yo tengo las dos versiones Pero hemos dicho que vamos a trabajar solo con la versión 2.7 Entonces entramos aquí Ahora el ID que vamos a utilizar es Spyder Entonces le damos clic a Spyder.exe Esa es la versión que vamos a correr Entonces esperamos a que se inicialice Entonces ya tenemos, ya nos carga nuestro IDE Ahora un poco sobre que son cada una de estas cosas Entonces aquí al lado izquierdo tenemos lo que es la zona del código fuente o el editor de texto Aquí nosotros corremos nuestros programas Perdón, aquí nosotros escribimos nuestros programas Luego tenemos esta zona de aquí La zona inferior derecha es la terminal o shell de Python Aquí nosotros podemos interactuar directamente con el intérprete de Python Yo puedo poner cualquier expresión O comando que tenga algún valor Digamos print Hola mundo Ya entonces Este es el shell de Python En mi caso yo cuando pongo CLS Me limpia la consola O sea si yo tengo muchos comandos Si Y luego quiero limpiar todo eso Aprieto CLS Pero creo que eso no funciona En algunas computadoras de laboratorio Prueben Ya Luego que es esto que está aquí Bueno Tenemos uno que este es un inspector de objetos Este vamos a ver Después de que se trata Pero el que nos más interesa Actualmente es el explorador de variables Ya Entonces Acá Nosotros podemos ver Que valor tiene una variable Que variables hay en memoria Entonces si yo creo Por ejemplo Hacer todo esto son expresiones no más Ninguno de estos valores se está guardando en memoria Pero si yo hago lo siguiente X igual a 10 digamos Se crea una variable Entonces se han dado cuenta del cambio Y nos dice todo bien explicado Nombre es X Este tipo entero Int Tamaño 1 Bueno eso es otra cosa Pero el valor Entonces lo que nos interesa usualmente son Este, este y este O el nombre y el valor Si yo creo otra variable Digamos N igual a De repente Hola Esto debería ser una cadena de texto Del tipo string Entonces acá nos aparece N es el tipo string 1 Hola Ahora Yo también puedo cambiarle El valor a X Con esto yo no estaría creando otra variable X Estaría cambiando el valor al X que ya existe Que actualmente es 10 Entonces veamos Ahora le ponemos 300 Y ha cambiado No se ha creado otra variable Y entonces esto es muy útil Para darnos cuenta Cómo es que van cambiando nuestras variables A medida que corremos el programa En especial Quizás ahora no parezca muy útil Pero cuando veamos Bucles Cuando veamos For, while Va a ser muy útil Ya Entonces Ahora Cómo es que yo escribo un programa En realidad yo puedo escribirlo aquí Pero es tedioso Ya La terminal está diseñada Para hacer pequeñas pruebas Pero no para escribir nuestros programas Entonces yo voy aquí Este es un editor de texto Similar a Word O al A Blog de notas Entonces le doy nuevo archivo Y cada vez que yo creo un nuevo archivo Ya me crea por defecto Todos estos comentarios De que fue creado el lunes Que el autor soy yo Etcétera No es necesario Lo podemos borrar todo Si queremos que esté limpio Entonces primero tenemos que Digamos voy a hacer un hola mundo Simplísimo Ya Que va a recibir un nombre De una persona Y luego me va a mostrar Hola mundo Y el nombre Entonces Primero leemos el teclado Ya Porque queremos que nos dé su nombre La persona Entonces Nombre Igual Raw Subguión Input La función Raw Esta es una función La función La función Input Lee Del teclado Ya Entonces Pero Usualmente cuando leemos el teclado Nosotros mostramos un mensaje En el cual indicamos Que es lo que queremos que ingrese Entonces yo le pongo Raw Input Por favor Ingresa tu nombre Entonces ese es el mensaje Que yo le voy a mostrar Y cuando me ingrese algo en el teclado Lo voy a guardar En nombre Recuerden La derecha Y a la izquierda Del igual Entonces con eso ya tengo el nombre De la persona Ahora lo único que hago Es mostrarle Un mensaje De hola mundo Entonces print Que me permite Imprimir A la consola O shell O terminal Esto tiene muchos nombres Terminal Consola Shell Algunos dirían el intérprete Aunque no es muy correcto Pero hay muchos nombres Entonces print Hola Bienvenido De vuelta Entonces todo esto es una cadena De texto Como sé Porque está Delimitada por comillas Ya Entonces yo Puedo ponerle Coma Y ahí Especifico El valor Que quiero mostrar La variable Ya Entonces pongo Nombre En este caso A ver Que pasa si yo le pongo Así Nombre Ejecutémoslo Ya Entonces primero Acá Dense cuenta Que dice Sin título Nosotros no podemos Ejecutar ninguno De nuestros archivos Hasta que no lo hayamos Guardado Hasta que no existen Hasta que exista Perdón En el disco duro Entonces Guardo Con el disquet Ok Yo ya tengo Mi carpeta código Entonces le puedo poner Hola Hola mundo Entonces ya lo he guardado Ya existe Le podemos pasar El mouse Y si no sabemos Donde está nuestro código Aquí nos dice En mi caso está Dropbox Unza Código Ahora Como ejecutamos esto Aquí hay el botón De play Que dice Ejecutar archivo Estos son distintos Ya Este también es Otro botón Este depurar archivo Es muy distinto A ejecutar archivo Luego en el curso Vamos a ver Como depurar Y que quiere decir Depurar Básicamente quiere decir Examinar el código Línea a línea Pero nosotros Nos interesa Solo ejecutar Así que ejecutamos Ya Ahora muchos No se dan cuenta Donde está corriendo esto Cuando nosotros Le damos play Ejecuta este archivo Lo interpreta Y cualquier Digamos Mensaje Que mostremos O cualquier interacción Se pasa aquí A la terminal Entonces ven Ya ha aparecido Por ejemplo Este comando Ustedes no lo tienen que Memorizar Pero lo que está diciendo Es que el intérprete Está corriendo este archivo Lo está interpretando Y ahora Ya lo empieza a ejecutar Entonces aquí nos dice Por favor Ingresa tu nombre Yo le pongo A ver Pedro Y que nos dice Hola Bienvenido De vuelta a nombre Pero la idea No era De que nos muestre El nombre Que hemos ingresado Aquí está la clave Si nosotros Especificamos Nombre así Con comillas Estamos especificando Una literal De cadena De texto Entonces si Estamos especificando Una literal Nos va a mostrar Literalmente Nombre Si nosotros Estamos hablando De una variable Las variables Simplemente Las especificamos Directamente Por su nombre No tenemos Que ponerle comillas Entonces A ver Ahora probemos esto Lo guardamos Es con el disquet O pueden apretar Control S También Y lo ejecutamos Y aquí nos dice Entre paréntesis F5 También podemos apretar La tecla F5 Para ejecutar Ahora si Nos dice Por favor Ingresa tu nombre Y ahora si Nos dice Hola Bienvenido De vuelta Pedro Entonces Recién Ahora el programa Hace lo que queremos Entonces Cuando queremos Mostrar texto Literalmente Tenemos que utilizar Comillas Pero si Hablamos de variables Objetos Etcétera O expresiones Tenemos que utilizar Así los nombres Como son Ya Entonces aquí Nombre Está declarado Así Igualito Luego Démonos Cuenta De aquí Del explorador De variables O sea Nosotros A pesar de que No hemos Creado variables Aquí directamente En la terminal Las variables Que nuestro programa Crea Ya Se Se guardan En memoria Y aquí Los podemos ver Nombre Es Pedro Y bueno En este caso Solo tenemos Una variable Ya que es la única